En el Palacio de Miraflores se realiza un homenaje a la Delegación Paralímpica Venezolana que participó en Río 2016. Carlos Arellán se encuentra en el lugar. Adelante, Carlos. Buenas tardes, les saludamos desde el Palacio Presidencial de Miraflores, recinto que se engalana hoy para dar reconocimiento especial a nuestros atletas paralímpicos. Veinticuatro de la Delegación Nacional, mientras vemos en pantalla ya al Presidente de la República, saludando además integrantes del Gabinete Nacional, acompañado por la primera combatiente Silvia Flores. Ellos se dirigen en pocos minutos hasta el Salón Sol del Perú, donde está el resto de la Delegación de atletas, personal técnico y otros acompañantes que estuvieron en la jornada de Río 2016. Actuación, o epicentro, en la que la Delegación Venezolana tuvo una actuación de seis medallas, tres de plata y tres de bronce, además de 23 diplomas olímpicos, siendo esta una de las participaciones más efectivas que ha tenido una delegación de atletas paralímpicos de nuestro país. Reiteramos, el Presidente de la República se dirige hasta el Salón Sol del Perú del Palacio Presidencial de Miraflores para entregar reconocimientos especiales a nuestros atletas. A toda la delegación, entre esta imposición de reconocimientos está la orden Francisco de Miranda para los seis ganadores de medallas y la orden José Félix Rivas para el resto de la delegación. De 24 atletas que estuvieron presentes en esta jornada de Río 2016. Reiteramos, o les recordamos, los ganadores de medallas fueron Luis Paiva, lo hizo en la distancia de los 400 metros. Esto categoría de 20. También se cuenta Omar Monterola en los 400 metros de 37. Sol Rojas, nuestra banderada, ya el Presidente de la República, dentro del Salón Sol del Perú, recibiendo los aplausos de los presentes. ...del Miraflores. En Caracas, Distrito Capital, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ...del Miraflores, Presidente Constitucional de la República, dentro del Salón de la República, dentro del Salón de la República. ...del Miraflores, Presidente Constitucional de la República, dentro del Salón 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 de la República. El Presidente de la República, compartiendo con los atletas, mencionaba más temprano el saludo con Luis Paiva, quien hoy, precisamente, está de cumpleaños, nuestro medallista de plata, en la distancia de los 400 metros de 20. en esta ocasión compartiendo obsequios. Ya nos disponemos a iniciar el acto oficial de entrega o imposición de reconocimientos a los atletas paralímpicos. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, les da cordial bienvenida al acto en homenaje e imposición de condecoraciones a los atletas y entrenadores que participaron en los Juegos Paralímpicos Río 2016. Daremos inicio con las palabras del ciudadano Mervin Maldonado, ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte. Sí, buenas tardes, presidente. Buenas tardes a nuestra generación de oro. Buenas tardes a toda Venezuela. Contentos, presidente, de estar hoy, jueves 22 de septiembre, desde este hermoso salón Sol del Perú, en el Palacio de Miraflores, en este acto de reconocimiento a nuestra generación de oro, a esta generación que ha brillado en los Juegos Paralímpicos Río 2016. Presidente, decirle que desde el día 7 hasta el 18 de septiembre se realizaron estos Juegos Paralímpicos Río 2016, que son la edición número 15 y que han sido los primeros Juegos que se realizan en Sudamérica. Gracias a que el presidente Lula, presidente, en el año 2009 y luego la presidenta Dilma hicieron realidad que por primera vez en Sudamérica ocurriera este tipo de eventos. Y gana Brasil, como lo hemos dicho, y gana toda Sudamérica. Porque es primera vez que se realiza esta magna cita en nuestras tierras. Y en ello estuvieron nuestros guerreros y nuestras guerreras, presidente. 24 hombres y mujeres. 16 hombres, 8 mujeres. Estos muchachos que están hoy aquí frente a usted han dado lo mejor y han traído para Venezuela la mejor actuación en toda nuestra historia en Juegos Paralímpicos. Han entregado ellos lo más genuino que tiene nuestra juventud. Han entregado lo más genuino que tiene el pueblo venezolano. Que es su constancia, su voluntad, su trabajo, su disciplina. Y no nos cansamos en decirlo. Su amor por esta patria. El amor por esta tierra bendita. El amor por la patria de Bolívar, por la patria de Hugo Chávez. Y han traído ya, entonces, 6 medallas paralímpicas, presidente. 3 medallas de plata, 3 medallas de bronce, 23 diplomas olímpicos. Han hecho su mejor actuación. Pero más allá, incluso, de lo que son esos reconocimientos en lo metálico, es la demostración de que no hay dificultades para los venezolanos que no podamos superar. De que no hay barreras que nosotros no podamos superar. Estos muchachos y estas muchachas, presidente, son ejemplos justamente de lo que hacen los venezolanos todos los días. Levantarse, trabajar, luchar y sobre todo vencer. Por eso nos sentimos muy orgullosos, presidente. Y en nombre de esta generación, en nombre de todos estos equipos de trabajo, de sus entrenadores, de sus guías, de los planificadores, del Comité Paralímpico Venezolano, de todos los equipos que han hecho posible, hoy decimos nosotros, misión cumplida. Le hemos cumplido a Venezuela, le hemos cumplido a la patria, le hemos cumplido a nuestro país. Y aunque esta ha sido nuestra mejor actuación histórica, tenemos nosotros, en el haber venezolano, 17 medallas paralímpicas, presidente. Y de esas 17 medallas paralímpicas, también hay que decirlo, 16 han sido conseguidas en Revolución Bolivariana, en este proceso que nuestro comandante Hugo Chávez le ha permitido visibilizar a todos los sectores de nuestra sociedad. Pero no nos conformamos con eso, presidente. No nos conformamos con tener la mejor actuación hasta ahorita. Ahora vamos por más. Ahora vamos para Tokio 2020. Ahora vamos a fortalecer el proceso de planificación, los procesos de ejecución, los procesos de inversión, los procesos de control y seguimiento, para que en Tokio 2020 nosotros tengamos esa mejor actuación que supere a Río 2016. Estamos orgullosos de formar parte de la Generación de Oro. Misión cumplida, Venezuela. Adelante, que viva nuestra Generación de Oro, que vivan nuestros atletas paralímpicos. Bien, eran palabras del Ministro de la Juventud y el Deporte, Merri Maldonado, quien destacaba la cifra de 17 medallas en todas las participaciones de Venezuela. ¡Aplausos! 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 Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Acto en homenaje a los atletas paralímpicos que participaron en Río 2016. Imposición de la condecoración Orden Francisco de Miranda en su primera clase. A los atletas paralímpicos, Ciudadano Luis Paiva, disciplina atletismo, ganó medalla de plata en 400 metros y recibe la Orden Francisco de Miranda en su primera clase. Ciudadano Omar Monterola, disciplina atletismo, ganó medalla de plata en 400 metros y recibe la Orden Francisco de Miranda en su primera clase. Ciudadana Sol Rojas, disciplina atletismo, medalla de plata en 400 metros. Ciudadana Yescarly Medina, disciplina atletismo, medalla de bronce en 100 metros. Ciudadana Naomi Suazo, disciplina judo, medalla de bronce hasta 70 kilos. Ciudadano Rafael Uribe, disciplina atletismo, medalla de plata en salto alto. Gracias, Mariano. Le colocamos esta condecoración para que la lleves orgulloso. Igual que lleva esta medalla de plata que le pertenece a todo Venezuela. Felicitaciones. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano, yo también. Gracias. En esta ocasión me toca a Sol Rosa, Sol Rojas, fuera también nuestra banderada en esta participación de los Juegos Paralímpicos Río 2016. Recordamos que transmitimos una transmisión de cadena nacional en radio y televisión. Bueno, igualmente, felicidades a esta juventud que se esfuerce y que gana. Hay que ganar siempre. Estar adelante, sobre todo a ustedes, la juventud. Felicidades. Doble medallista olímpico. Naomi. Felicidades. Sigue adelante. Y aquí van rumbo a Tokio. A ver, Uribe el bueno. Uribe el bueno, le llamas a él ahora. Bueno, felicidades. Que Dios te bendiga. El presidente de la República y los seis atletas ganadores de medallas en esta jornada de Río 2016. Y también un detalle importante en esta oportunidad entrega parte de este reconocimiento también al guía de Sol Rojas. Y la generación de oro. Y la generación de oro. Orden José Félix Rivas en su primera clase recibe. Los ciudadanos. El ciudadano Mauricio Briseño, disciplina judo, ganó diploma paralímpico hasta 73 kilos. Ciudadana Greilis Villarruel, disciplina atletismo, ganó tres diplomas paralímpicos en 100, 200 y 400 metros. Ciudadana Jomaira Coen, disciplina atletismo, ganó dos diplomas paralímpicos en lanzamiento de jabalina, impulso de bala. Ciudadana Fernando Ferrer, disciplina atletismo, ganó diploma paralímpico en 200 metros. Ciudadana Suray Marcano, disciplina potencia, ganó diploma paralímpico hasta 55 kilos. Y ciudadano Abrán Ortega, disciplina atletismo, ganó diploma paralímpico en lanzamiento de jabalina. Bien, como ya escuchábamos al presidente de la república, ahora entrega el reconocimiento, orden José Félix Rivas a los ganadores o los que se hicieron acreedores de diplomas olímpicos en esta jornada de los Juegos Paralímpicos de Río 2016. 23 diplomas paralímpicos obtenidos por nuestros atletas en esta jornada y que también son incluidos en esta jornada de imposición de reconocimientos a los atletas de esta delegación de 24. El presidente de la república compartiendo y aprovechando también el momento para reír un poco con los atletas. Y al guía, con el brazo izquierdo. Mucho empeño, mucho esfuerzo han representado a nuestro país en Río 2016. Felicidades. Mira, ¿y el guía? Venga para acá el guía. Al frente también. Mira, ¿qué tal te llamas tú? Javier. Javier, te felicito. Que tú veas cómo en equipo todo se puede. Felicito. Gracias. Muy bien, ¿qué edad tienes tú? 21 años. 21 años. Mira, es un atleto. ¿Ah? ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Amílcar Sombrano. Amílcar, ¿de dónde eres tú? De Maracaibo, Estado Azul. Maracaibo. Saludo a la gente de Maracaibo. ¿Qué edad tienes? 21. 21. Sigue adelante. Muchas gracias. Excelente. Tiene la vida por delante. Está Tokio, ¿no? Sí. Puedes competir en los olímpicos y en los paralímpicos. ¿Ah? Sí. Te felicito. Siempre presente en estas luchas. Que Dios te bendiga. Bien. Gracias por tanta perseverancia. José Félix Rivas, pues. Ajá. Que Dios te bendiga. Bien. Sigue adelante. Barlovento también. Barlovento. Ah. Ah. Puro medallito. Puro diploma. Que Dios te bendiga. Amén. Felicidades. Gracias. Aplausos. Continuamos con el reconocimiento y siguen los ciudadanos sirios de Jesús Molina. Disciplina ciclismo. Ganó diploma paralímpico en contrarreloj individual. Ciudadana Norquelys González. Disciplina atletismo. Ganó diploma paralímpico en salto largo. Ciudadano Loandris Joel González. Disciplina atletismo. Ganó diploma paralímpico en salto alto. Ciudadana Belkis Mota. Disciplina natación. Ganó diploma paralímpico en 50 metros. Ciudadano Samuel Colmenares. Disciplina atletismo. Ganó diploma paralímpico en 400 metros. Ciudadano Edickson Pirela. Disciplina atletismo en 400 metros. Aplausos. 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 Bien, esta es otra jornada de entrega de este reconocimiento José Félix Rivas. Ya reiteramos a los 23 diplomas paralímpicos. Los atletas que obtuvieron este resultado. Reiteramos una delegación de 24 atletas. La segunda más importante después de los 27 que compitieron en Beijing 2008 y en Londres 2012. Pero con la virtud de ser una delegación con un resultado más efectivo. Seis medallas. Tres de plata y tres de bronce. Y 23 diplomas paralímpicos. Que es un resultado. Ahí vemos el saludo de Samuel Colmenares con el presidente de la república. Antes de recibir su posición, hay que comentar. Samuel Colmenares sabe lo que es ganar o estar en el podio de los Juegos Paralímpicos. Lo hizo en Beijing 2008. No pudo repetir el resultado en Río 2016. Pero consigue estar entre los ocho mejores de su especialidad. Y acreditarse esta mención especial de los diplomas paralímpicos. Que es una de las cifras más importantes. 23 que ha obtenido una delegación de nuestro país. Más temprano, hace poco había recibido la orden Francisco de Miranda. Los ganadores de las seis medallas en esta jornada de Venezuela en Río 2016. Disciplina, judo, hasta 100 kilos. Repasamos un poco el medallero de los pasados Juegos Paralímpicos. China volvió a acreditarse como la mejor delegación en una jornada de 107 medallas de oro. A la Venezuela victoriosa, la generación de oro. Ciudadano Marcos Falcón. Disciplina, judo, hasta 66 kilos. Ciudadano Alberto Vera. Disciplina, natación, en 100 y 200 metros. Ciudadano Víctor Garrido. Disciplina, ciclismo, en ruta. Y ciudadano Exxon Gómez. Disciplina, tenis de mesa. Bien, continúa la imposición de reconocimientos a nuestros atletas. Reiteramos, el reconocimiento o mención, José Félix Rivas, se entrega a toda la delegación, incluyendo a los guías y personal técnico que acompañó en esta edición de Río 2016. Los primeros Juegos Paralímpicos realizados en Sudamérica. Otro dato importante mencionar, aprovechando esta jornada de reconocimientos, y es que la actuación de Venezuela en Juegos Paralímpicos tiene un saldo de 17 medallas en total. Y 16 de ellas han sido conseguidas a partir de la edición de Sidney 2000. Y la de Río 2016 ha sido la edición más productiva, el saldo más alto que ha obtenido Venezuela, con tres medallas de plata y tres medallas de bronce. El presidente de la República saluda a Víctor Garrido, competidor importante de la especialidad del ciclismo paralímpico, y también campeón mundial de su especialidad. Recibe esta orden también Edson Gómez, representante del tenis de mesa. Seis especialidades presentó Venezuela en esta edición. Tenis de mesa, ciclismo, natación, atletismo, judo y potencia. Seis disciplinas de 23 que tuvo en total la edición de Río 2016. Una jornada emotiva, importante, este reconocimiento otorgado a nuestros atletas paralímpicos. Continuamos con la palabra de la ciudadana Noomi Suazo, atleta medallista de bronce en los Juegos Paralímpicos Río 2016. Buenas tardes. Buenas tardes, presidente, buenas tardes, ministro, vicepresidente, Pedro Infante, nuestra de Comité Paralímpico Venezolano, Aikel Hernández, primera dama. Muchísimas gracias, saludos, se les quiere. Gracias por este... muy emotivo y muy agradecido, condecoración. Y bueno, presidente, le cumplimos. Se dice fácil, pero fueron 6 medallas, 23 diplomas de 24 atletas. Y bueno, gracias a Dios, Venezuela, le cumplimos, le cumplimos, presidente. Realmente, todos realmente son años de sacrificio, son años de esfuerzo, de dedicación, que todo lo que está aquí enfrente, en un equipo multidisciplinario, tanto de médicos como todos los entrenadores, los atletas guías, que son fundamentales, los sparring, en el caso de nosotros, son piezas fundamentales. Entonces, el Ministerio de Deportes también engranamos bien. Todo ese conjunto de piezas, esas herramientas, nos permitió dar la obra y darle este triunfo a nuestro país. Hablar de la historia, no excluir y no podemos obviar algo importante, que es ese comandante eterno de nosotros. Que sin duda alguna, sin él no hubiésemos podido estar acá. Él fue el que nos brindó el apoyo desde un principio a todos los atletas paralímpicos, nos dio su amor, él veía en nosotros eso que más allá de las dificultades físicas que podamos tener, soñamos en grande, superamos todos los obstáculos, porque creemos y amamos a nuestro país. Y de verdad que queríamos era eso, pues, darle toda nuestra mayor, de cada una de nuestras disciplinas, dimos el corazón. Gracias a Dios le cumplimos Venezuela. Y bueno, estoy agradecida también de haberle dado esa primera medalla de oro a nuestro Comandante Supremo. En el 2012 quise volver a entregarle la medalla a nuestro Comandante, por cuestiones no lo pude, tenía ese compromiso con nuestro país, y hoy le traigo esa medalla de bronce a usted y a todo el país. Bien, palabras emotivas de Nao Bisuazo, ganadora en esta oportunidad de la medalla de bronce. Bueno, presidente, si no preámblo al frente de usted, cuenta con una juventud guerrera, una juventud luchadora que más allá de las limitaciones sueña en grande, ama nuestro país, y cuente con nosotros rumbo a toque 2020. Palabras de Nao Bisuazo, ya dejando el compromiso en los próximos cuatro años, toque 2020. Esta es una juventud aguerrida, comprometida y entrenada para representar a Venezuela con los máximos honores. Entrega de nuestra bandera nacional victoriosa, por nuestra atleta banderada Sol Rojas, atleta medallista de plata al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes. Bueno, señor presidente, aquí le entrego la bandera. Me fui con una bandera, llegué con una medalla a todo el país. Como yo y mi guía, somos medallistas, la medalla es de usted y de toda Venezuela. Junto con mis compañeros, fuimos responsables, como le dijimos, el día del abanderamiento. Les cumplimos. Y la medalla se la pongo en el cuello. Gracias. Recibo la bandera con amor. Le pongo la medalla. Vistoriosa. ¡Bravo! Gracias. Sol, esta es una medalla que me trae Sol. En el Salón Sol del Perú. ¿Verdad? Pero esta medalla le pertenece a ustedes. ¿Verdad? Y yo la coloco nuevamente al lado de la bandera. Ayúdame ahí, guía. Honor a quien honor merece. Así, nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela impone la medalla de plata al atleta Sol Rojas, medallista de plata en los Juegos Paralímpicos Río 2016. Ahora, palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, un saludo a todos los atletas paralímpicos de la victoriosa y exitosa selección nacional que representó a Venezuela en los Juegos Paralímpicos 2016. Para ustedes, todo nuestro reconocimiento, toda nuestra admiración, todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo. Hoy, mañana y siempre. Apoyo, solidaridad, admiración, respaldo. Quiero felicitar, en primer lugar, a los entrenadores, a las entrenadoras, a los técnicos, a los guías, que son los héroes y las heroínas que están anónimos, que no aparecen, a la federación, a toda su directiva, al Instituto Nacional de Deporte, a Pedrito Infante, al ministro Mervyn Maldonado y a todo su equipo de viceministro, Terán, Mimú, entre los que veo aquí, a todo el equipo, porque verdaderamente, como nos dijo nuestro joven y muy activo ministro de la Juventud y el Deporte, compañero Mervyn, todos son un solo equipo. Y así se siente, que son un solo equipo. Y ustedes, atletas, verdaderamente decir que los queremos y los admiramos todavía se queda corto. Porque ustedes, con su esfuerzo, que se visibiliza en los Juegos Paralímpicos y se visibiliza siempre en todas las competencias en las que ustedes llevan el tricolor nacional, esta bandera heroica, ustedes lo que hacen en el corazón de los venezolanos es conmoverlos. Es así. Ustedes conmueven nuestro sentimiento patrio. Nuestro sentimiento humano. Porque ustedes demuestran que no hay discapacidad o debilidad en la vida, o obstáculo que pueda pararlo a uno si uno quiere echar para adelante, si uno tiene voluntad, si uno tiene fe. Y si uno se entrega de cuerpo y alma a la disciplina, a la tarea, a la misión que le toque cumplir. Y ustedes se han entregado de cuerpo y alma. Y ninguno ha puesto como excusa la discapacidad con la cual nació o que se encontró en la vida para decir no se puede. ¿No? No, al contrario. Ustedes han colocado la discapacidad con la cual viven más bien como un reto y ahora es una fortaleza. Porque miren, nos traen medallas mundiales, medallas olímpicas, diplomas mundiales. Y es un ejemplo. Por eso yo le dije hace unas semanas atrás al ministro Luis Marcano, esto hay que mostrarlo. No se trata de que hagamos solo un acto hoy. Está bien, muy bonito. Porque nos vemos, nos saludamos, nos queremos, ¿verdad? Nos expresamos el cariño. Está muy bien. Le hacemos el reconocimiento con la orden Francisco de Miranda y José Félix Rivas a nombre de todo el país, de todos los venezolanos y venezolanas. Pero no es suficiente. Nosotros tenemos que mostrarlo y José Marcano. Estas historias, todos los días, mostrarlas, que Venezuela entera las conozca. Porque no tengo duda y sé que todos ustedes son gente muy humilde, de corazón. Y no se van a envanecer ni van a alimentar el ego que no tienen. Pero yo los considero a ustedes y creo que la gran mayoría y creo que toda Venezuela los considero a ustedes verdaderos héroes del esfuerzo, de la disciplina, de los logros, verdaderas heroínas. Héroes y heroínas. Y nosotros tenemos que nutrirnos del esfuerzo, de cómo se supera una dificultad, de cómo a veces pareciera que no se puede y si se consigue el camino para superar otra dificultad, de cómo ustedes fueron a esos paralímpicos, ya con la experiencia ganada de tres ciclos de paralímpicos desde Beijing, Londres y ahora Río. En Beijing se trajeron una de oro, nos la trajo Naomi. Estaba chamita, pues. Estaba chiquitica. Sigue muy joven. Sigue chamita. Pero ha ido curtiéndose. Creo que es la primera medallista paralímpica que ha ganado medalla en dos competencias paralímpicos. Beijing 2008. ¿No? Hay otros. Ah, Monterola, ¿vale? Son dos, Monterola y Naomi. Vamos a darle un aplauso a los dos y se pongan de pie. Medallistas de dos paralímpicos. Felicidades. Tú eres de Caracas. De Barlovento y de Caracas. Barlovento. Bueno, para que ustedes vean que perseverando los que hoy obtuvieron bronce van por plata a Tokio y los que obtuvieron plata van por oro y los que obtuvieron diplomas que fueron casi todos solamente un atleta no obtuvo diploma olímpico por un problema que pisó la raya, pues. Pero iba para las grandes ligas. ¿Verdad? Yo creo que es uno de los certámenes internacionales en que han ido atletas venezolanos donde se ha tenido el mayor nivel de eficacia en récord en diploma y en medalla. El mayor nivel de eficacia en cuanto a número de participantes y número de galardones de premios. Quizás si hiciéramos los cálculos en las estadísticas pudiéramos estar en presencia y eso producto bueno de una organización que tenemos que mostrar por eso a partir de la próxima semana se va a estrenar un programa que va a ser por ahora va a ser semanal donde vamos a mostrar los procesos de preparación entrenamiento y la vida de todos nuestros atletas paralímpicos ese programa se va a llamar Entre Iguales y va a ser por venezolanas de televisión y va a ser el programa de ustedes Entre Iguales Pronta inauguración ya está listo pues y no debe ser solo un programa debe ser un movimiento siempre yo insisto en esto un movimiento de opinión de exposición de las experiencias y ustedes le hablen a toda Venezuela y le digan a Venezuela Venezuela de pie Venezuela si se puede Venezuela alto el ánimo alta la fuerza alta la disciplina que si se puede hay que decirle a toda la patria no hay dificultad no hay obstáculo que pueda con nosotros no debe haberlo no debe haberlo y el que en algún momento se ponga tristón o pierda la fe en su patria o en sí mismo debe verse en el espejo de cada uno de ustedes así lo creo por eso ese programa Entre Iguales debe ser el primer paso de una serie de pasos comunicacionales culturales para ir a las escuelas para ir a los liceos para generar un movimiento un movimiento que genere cada vez más confianza en sí mismo a toda la patria conciencia en lo que somos para que los niños y niñas se admiren del esfuerzo de ustedes y tengan cada vez más valor para sacar adelante a nuestro país la próxima semana empiezan las clases el lunes 26 empieza el ciclo 2016-2017 tenemos buena sorpresa para ese ciclo hemos ido preparando con el vicepresidente ejecutivo quiero saludarlo especialmente Aristóbulo Isturiz medalla de oro también de la educación de la cultura y el deporte los ciclos olímpicos empezaron cuando don Aristóbulo Isturiz Almeida era ministro de educación cultura y deporte le tocaba batear de primero segundo tercer bate y a veces de cuarto se envasaba y venía a batear Aristóbulo de Barlovento para el mundo de Curiepe ¿no? así es saludo a la gente de Curiepe y de Barlovia ahora tenemos que de una vez como yo les dije yo quería que hiciéramos este acto así cercano nos vimos el martes el día que ustedes llegaron pero yo quería que tuviéramos este encuentro para ratificarle todo el apoyo no solamente desde el punto de vista deportivo ya desde ya arranca el ciclo que nos debe conducir a las olimpiadas y a las paraolimpiadas Tokio 2020 y si esta vez llevamos 24 atletas y ganamos 6 medallas y 23 diplomas por lo menos para Tokio debemos llevar mínimo 50 atletas y deben ir todos ustedes ya crecidos y preparados para nuevos triunfos debemos crecer hacia los deportes de equipo hacia los deportes de equipo aquí está la primera combatiente Silvia Flores de Maduro también atleta debemos crecer hacia los deportes de equipo seguir consolidando el atletismo ¿verdad? todos los deportes de combate bueno seguir consolidando lo que tenemos en la en los centros de alto entrenamiento que ya estamos instalando del ciclo olímpico Tokio 2020 les prometo que en Tokio 2020 voy a ir a acompañarlos como presidente de la república ya directamente en Tokio para compartir varios días con ustedes Pedro Infante ¿qué te parece? ¿ah? en Tokio 2020 debemos tener un deporte más florecido la clave del florecimiento de nuestro movimiento deportivo es la masificación entonces a través de nuestras escuelas centros deportivos bases ¿verdad? Mimú a través de todas las formas de participación de la misión José Gregorio Hernández aquí está el ministro Jesús Salazar general de la patria debemos masificar el deporte el atletismo el ejercicio físico en función de la salud de miles de compatriotas jóvenes que tienen alguna discapacidad pero también porque esa es la cantera ahí están los futuros medallistas ¿verdad? bueno preparémonos desde ya para que haya un florecimiento aún mayor ya tenemos una base sólida de conocimiento entrenadores técnicos por ejemplo uno ve los guías este muchacho de Maracaibo 21 años él de por sí es un guía ¿verdad? es un atleta pero además es un tremendo ser humano porque fíjense ustedes dedicarse a ser guía de alguna persona con discapacidad y participar en los entrenamientos la paciencia ¿verdad? todo esto hay que mostrarlo porque todos ustedes encierran un mundo maravilloso de solidaridad y son los valores de Cristo el Redentor nuestro Redentor son los valores de nuestro comandante supremo Hugo Chávez son los valores que deben prevalecer en esta tremenda batalla entre el capitalismo amenazante egoísta individualista y los valores de una nueva sociedad basada en el trabajo colectivo en el respeto mutuo en el compartir y sobre todo en la solidaridad la solidaridad como elemento central de la práctica del amor porque si alguien quiere decir ¿cómo se lleva el amor en lo social? a través de la solidaridad del compartir de ser uno solo de saber unirnos siempre en las buenas y en las malas en las malas unirnos más y en las buenas también estar juntos y juntas como actúan ustedes por eso ustedes son un ejemplo y deben desde ya arrancar yo le he aprobado al ministro Mervin y al presidente del IND Pedro Infante y a todo el equipo le he aprobado el plan que me han presentado para el estímulo material para el apoyo social y para la atención y resolución de todos los problemas sociales que ustedes nos vienen presentando de vivienda vehículos salud familia para que ustedes tengan la tranquilidad y además producto del taller de planificación muy importante hacer talleres de planificación ¿verdad? a partir de los talleres de planificación de Tokio 2020 que hemos venido haciendo ya se proyecta lo que es la inversión que hay que hacer en bolívares y en dólares afortunadamente los tenemos para que el deporte paralímpico se apuntale se consolide cada vez más y tenga los recursos que necesita en los centros de entrenamiento que tenemos que ir ya indalando de alto nivel ahí tienen que estar los atletas olímpicos y ahí mismo los atletas paralímpicos entrenando combatiendo preparándose un concepto integral Mervin Mervin Pedro yo me atrevería a ponerle a Mervin Maldonado a Pedro Infante y a todo su equipo de viceministros una medalla de oro al trabajo a la dedicación al esfuerzo a la solidaridad y al espíritu de equipo nacional los felicito sigan adelante de esa forma así que bueno hay que ir engranando cada vez más cada vez más y Venezuela ya tiene tres ciclos paralímpicos con planificación estratégica sí pero digo con plan estratégico correcto quiere decir con una planificación que va dando resultados debemos ser muy exigentes ver dónde están los errores dónde están los problemas de verdad cuando uno es autocrítico y cuando uno es crítico no es para destruir a nadie la crítica y el autocrítico es una metodología de análisis para saber dónde están los problemas sacarlos a flote para qué para resolverlos ¿verdad? entonces seamos muy exigentes muchachos muchachas medallistas diplomas campeones campeonas entrenadores entrenadoras seamos muy exigentes diría el comandante Hugo Chávez seamos amorosamente exigentes ¿para qué? para mejorarnos para superarnos para elevarnos y para que nosotros con la motivación que ustedes nos traen la inspiración que ustedes nos traen esa inspiración que nos trajo Sol cuando me entrega su medalla y cuando me entrega la bandera tricolor victoriosa esa inspiración nos sirva para prepararnos cada vez más para incorporar de manera incluyente cada vez más deportistas cada vez más atletas y para nosotros como hemos dicho ahora Río 2016 misión cumplida ojalá así lo siento ya lo veo en el 2020 de aquí al 2020 decir varias veces varias veces con ustedes misión cumplida Venezuela sus atletas paraolímpicos le siguen dando victorias triunfos y felicidades que Dios los bendiga a todos que Dios los bendiga a todas que vivan los atletas paralímpicos que viva el deporte venezolano que viva Venezuela hasta la victoria siempre gracias que Dios los bendiga a todos gracias Venezuela palabras del presidente de la república Nicolás Maduro a la delegación paralímpica a la que ha definido como una delegación orgullosa y victoriosa en este acto de imposición de condecoraciones a nuestros 24 deportistas paralímpicos transmisión desde el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores señor presidente saluda a Sol Rojas nuestra banderada de los Juegos paralímpicos también medallista de plata y quien junto a su guía le hicieron también un reconocimiento con la medalla de plata que ganara en la jornada de Río 2016 invita a los demás atletas para salir del Salón Sol del Perú para una foto con toda la delegación que ya han hecho balance ha sido la de mayor eficacia efectividad de todas las que han participado en la jornada de los Juegos Paralímpicos 24 atletas 23 diplomas olímpicos y 6 medallas ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo de los Juegos Paralímpicos para tomarse unas fotografías mientras con Alberto Vera se toma una selfie mientras también acompaña a Sol Rojas la banderada de la delegación nacional en estos Juegos Paralímpicos también vemos a Luis Paiva ganador de la medalla de plata y quien también hoy 22 de septiembre está de cumpleaños así que ha sido una jornada doblemente emotiva para nuestro atleta paralímpico y también para el presidente de la república quien ha definido a esta delegación como una representación orgullosa y victoriosa también ha dicho que su participación conmueve a todo el país porque ellos a pesar de las discapacidades han sabido trascender estas dificultades y representar al país con los máximos honores entregándoles y regalándoles resultados destacadísimos como esta jornada de 6 medallas 3 de plata y 3 de bronce 5 conseguidas por las especialidades del atletismo y una del judo en esta delegación dos atletas que repiten con preseas en jornadas paralímpicas una de ellas Naomi Suazo que fuera medalla de oro en Beijing 2008 y también Omar Monterola medalla hizo medalla en los juegos paralímpicos de Londres 2012 y repitió la hazaña en la edición de Río 2016 imágenes del patio central del palacio presidencial de Miraflores en donde el presidente sigue su compartir con los atletas los 24 de la delegación venezolana la segunda más importante porque repasamos 27 fueron las delegaciones en Beijing 2008 y Londres 2012 en emoción es la que se vive en el palacio de Miraflores este compartir del presidente de la república y los atletas paralímpicos también presentándoles este momento al resto del país que ha podido seguir la transmisión a través de cadena nacional y ahora a través del sistema de medios públicos los atletas se le acercan afablemente al presidente de la república para compartir fotografías anécdotas este momento es importantísimo puesto que es el reconocimiento más alto a nivel nacional que obtienen estos atletas seis de ellos se han acreditado la condecoración Francisco de Miranda y el resto de la delegación la condecoración José Félix Rivas importante el detalle de que estos reconocimientos no solo fueron para los atletas también se incluyó a los guías acompañantes de los competidores precisamente de la especialidad del atletismo de algunos de ellos o la presencia de los guías es para los competidores con discapacidad visual mientras vamos a repasar imágenes las más conmovedoras de la jornada de Río 2016